cariño que nunca olvidaré y entonces a los seis años cantando y entonces empieza a llorar Vicente y se le empiezan a salir las lágrimas y dice no ya esa no canta una canción más bravia cuando él dijo ya no yo dije canto que feo canto y hasta lloró lo hice llorar y que esto no está esto no está jalando no está bueno bueno cántate otra canción y entonces le canté una canción que estaba de moda en un disco de él bueno en la radio este que se llama la carrera de caballos y le canté esa canción y me dijo muy bien este muchas felicidades no no vas a cantar y no cante dijo pero mañana los espero en mi en mi granja él tenía una granja en san pedro tlaquepaque y ahí platicamos le dijo mi papá